FIEG PUBLICIDAD Satisfacción por una mujer que siempre quiso y nunca pudo amar, jamás, jamás Inútil es que trates de entender o interpretar quizás, o sea, sí, sí Él es un rey extraño, un rey de pelo largo Hay fuego en su mirada, un poco de insatisfacción Satisfacción por una mujer que siempre quiso y nunca pudo amar, jamás, jamás Inútil es que trates de entender o interpretar quizás, o sea, sí, sí Él es un rey extraño, un rey de pelo largo Bailando por la calle, mirándola a qué te pasa Qué te pasa Él es un rey extraño, del pelo largo, sin preocupaciones van Bueno chicos, les digo una cosa, quedarte en casa, como dicen, es tu refugio Qué lindo, nos encontramos a nosotros mismos ¡Mua!